Pues ya llegó nuestro querido chef Raúl Galván de La Canaímpa que va a preparar un delicioso pan de pulque que según yo era muy complicado de hacer, pero... No, no es muy sencillo realmente. Bienvenido al Cocinemos Juntos. Muchas gracias. Es un placer tenerte de regreso hace muchas temporerías. Y bueno, empecemos a hacerlo porque para que no interrumpamos al chef, porque luego me regañan. Sí, porque luego están concentrados ellos y... ¿y cómo se levanta esto? A ver. Ahí están. Esa es lo que saben. Ya, Sara, tienes un año y medio trabajando aquí y no puede ser así. Es muy sencillo. Vamos a partir de medio kilo de harina. Medio kilo de harina. Vamos a poner una cantidad pequeña de sal. Sal. 10 gramos aproximadamente. 10 gramos, ok, 10 gramos de sal. Vamos a trabajar con 10 gramos de levadura. 10 gramos de levadura seca. Si no encontramos seca y tenemos por ahí fresca. Con 30 gramos de levadura fresca es suficiente. En este caso vamos a utilizar dos piezas de huevo. Dos piezas de huevo. Huevo entero. Y el alma de todo esto, vamos a utilizar el pulque. ¡Pulque! En este caso son 200 mililitros. 200 mililitros de pulque, que a mí me encanta, eh. La verdad, la queta también... ¿Así es de sabor o normal? Normal, de curados, de piñón, de fresca. A mí no mucho la verdad. Vamos a poner, en este caso lo vamos a hacer como tradicionalmente se hace, con una parte de grasa vegetal. Grasa vegetal. Y una parte de grasa de cerdo, que es lo que le da el sabor muy rico. Ok. ¿Ya puedo? ¿Ya puedo pellizcarlo, no? Sí, Manny, cómetelo. Yo te lo regalo, Manny, el que guste. Yo quiero ya, mire lo que voy a hacer, señora. Porque el Rulli es mi cuate y él conmigo lo que sea. Aquí no hay ningún problema ya. Ok. Y de azúcar vamos a utilizar 150 gramos, ok. Ok. Es muy sencillo. ¿Ya tomaron nota, señora, para nuestro pan de pulque? Vamos a empezar a trabajarlo. Vamos a hacer una mezcla muy sencilla, que nos quede como cualquier otra masa elástica. Va a quedar un tanto suave por la consistencia, sobre todo la característica que se va a dar por la presencia de las grasas y la cantidad de azúcar. Ok. Es muy sencilla de hacerlo. Los panes que le llaman pan de pueblo por lo regular, ¿todos llevan pulque, no? No, no todos. La mayoría se hacen con agua, una cantidad específica de huevo. Es muy elevada. Ajá. Y son panes por lo... Pero tiene un sabor muy especial. Sí, sobre todo por la cantidad de sal. En este caso es muy parecido porque el alma de todo eso son los fermentos. Ah, muy bien. En este caso aquí no tenemos que utilizar ninguna masa madre en todo eso, porque ya tenemos el pulque, que es un fermento natural. ¡Mmm! Ok. Muy bien. A ver, el pan de pulque sí, el pulque solo no me cuachalaña. Señora, ¡está delicioso! Vamos a bajar los residuos de grasa que se hayan quedado en las paredes de nuestra batidora. ¿Ah, sí está bien? ¿Ah, sí? Sí, es un poco. ¡Qué rico! Ahorita solita, con la elasticidad que toma, se regresa. Exactamente. No, no, no. Es muy sencillo. Aquí les tenemos un poquito de unas decoraciones diferentes a lo tradicional. Ahora después usted está viendo este que despediscamos nosotros. Miren nada más qué lindas representaciones. Tenemos unas de trigo. De enfrente al redondo tratamos de hacer por ahí un paisaje de fondo de mar. ¡Ay, mira! ¡Qué lindo es este! Sí, este, por ahí algunas otras decoraciones. ¿A dónde está acá? Ahí. Este es el mar. Este es el trigo. Las de trigo. Sí, un poquito diferente a lo tradicional. Claro, está padrísimo. ¿Aquí qué es? Este es un corralito de cochinitos. ¡Un corralito de cochinitos, mi vida! Ahí está. ¿Y lo hiciste con tus santas manos? Pues santas no sé, pero no ha habido quejas. ¡Mira qué lindo es este! ¡Qué lindo! ¿Es el sol? Exactamente. ¡Qué hermosa está! ¡Cómo es maravillosa la artesanía, ¿no? Y hecha de la artesanía mexicana aplicada en este caso de pan de fondo. Sí, sobre todo no olvidarnos que es algo que nos caracteriza, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente tenemos algunos panos que ya se han ido olvidando, entonces es importante retomarlo. ¿Ok? Pues le quiero decir, señora, que tenemos un regalito para ustedes de parte de la Caraímpa. Y me encanta la idea, pero eso lo voy a decir hasta que se acabe el programa. No se muevan. Sí, va a regalar unos cursos, así que no se vaya porque ese programa se está poniéndose muy bueno. Muy regalado. ¿Ya tienen la necesidad adecuada? ¿Tú qué quieres? ¿Que gane México o Brasil? Obviamente México. Obviamente México. ¿Qué estamos haciendo? No, porque hay gente que ya está tan desanimada que... ¡Ay! No, hay que animarnos, hay que echarle ganas, le vamos a ganar a Brasil en su casa. Sí. Y en su casa para que más les tarda. Oigan, les iba a decir que el Santiago Bernabéu, no, ese está en Barcelona, ¿verdad? El estadio. No sé cómo se llama el estadio donde va a jugar. ¿Dónde va? ¿Cómo se llamará el estadio donde jugará México? Dos Santos. Todo ahí es en Dos Santos. Sí, se ha de ser en el estadio Dos Santos. Vamos a poner un poquito aquí nuestra mezcla. Ok. Vean la necesidad que tiene. Chef, ¿qué te genera? Por favor, por cualquier cosa. ¿Qué quieres? La harina, corazón. ¿Qué quieres? ¿Harina? Por decirnos, sí. Para que podamos amasar mejor, porque el chef... Harina, yo más cosa. Si quieres, chica, el aroma que desprende. Tanto por el pulque, por la grasa de cero. No, bueno. Hasta para comérsela así, así, así. Oye, mira qué buena elasticidad tiene. Qué maravilla de masa. Mira nada más. La perfecta. No, no. Muy bien. Aquí tenemos una chavita donde vamos a colocar nuestras piezas. Ok. La forma es a elegir. En este caso tenemos propuestas redondas. Muy bien. Un poco alargadas. Aquí está. Sus deseos, monstruo. Muchas gracias. Me cien, me cien, monstruo. Vamos a ayudarnos un poquito de la harina. Muy bien. Creo que ahí está ya, para que la estén viendo. Ok. De preferencia, este tipo de masa hay que dejarla reposar aproximadamente una hora para que tenga mejor consistencia. Ok, perfecto. Si ustedes lo quieren amasar directamente en la máquina hasta lograr toda la elasticidad, no hay ningún problema. Muy bien. Muy bien. Vale. Ok, qué bueno que nos dices eso porque es muy importante. Ah, te paso una raspa. Dejad, tengo mi raspa aquí. Ya me la volaron. Ya me volaron. Ya me volaron mi raspa. Acá está. No se preocupe. Ah, no me la volaron. Pero todo debe de ir en su lugar. Exactamente. Pero, Manny, no te enojes, apareció, hoy es día de fiesta, ganó México, hoy es día de fiesta. Va a ganar. Bueno, ya todos vamos viendo la positivamente que ya. Muy sencillo, ya tomó un poquito más de cuerpo. Muy bien. Si lo quieren amasar a mano, de esta forma es la masa adecuada para incorporar aire y trabajando la proteína de la harina y que tome la elasticidad adecuada. En el caso ponemos un poquito de harina en un costado. Aquí es donde dejamos reposar nuestra masa. Ok. Y me encantan las masas. No se preocupen, no se preocupen estas masas, no hay ningún problema si no las cubren con algún paño o algún plástico. Ok. Por la cantidad de grasa y de azúcar que tienen, no necesita ninguna protección extra. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a suponer que ya nuestra masa tiene un reposo adecuado, hacemos un pequeño espacio, ok. Muy bien. Y vamos a dosificarla. Las piezas que les presento tienen un peso en masa de 500 gramos. Recordemos que el pan de provincia es un tanto mayor al que conocemos aquí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué será eso? ¿Será porque son más paneros que nosotros? No sabría decirte, pero de que todos comemos pan a... Híjole, no, yo ya estoy muriendo, me voy a darles otra mordidita a mi pan. Claro que sí. Vean, aquí les voy a poner estas piezas. Manny Muñoz, y Manny no es panera. Tú no eres panera. No. De esto sí. ¿Sí? ¿Sí te gusta un poco? Me gusta el pan bueno, o sea, este pan me gusta. El pan de los pueblitos me encanta. Ah, sí, es riquísimo. Vean, ahí tenemos unas propuestas. Boleamos bien, muy boleadito. Ajá. Y este lo vamos a hacer un poquito alargado. Está diferente, las propuestas que les comentaba. Muy bien, chef. No hay que trabajarlo demasiado, ¿por qué? Porque nos gusta que al momento de que nosotros estamos elaborando nuestras piezas, y tengan que fermentar y tomar un cuerpo bien. Si nosotros apachuramos demasiado nuestra masa, lo desgasificamos. Entonces, de nada va a servir todo el proceso de fermentación que tiene antes. Ok. El reposo que le habíamos dado, sí, dañamos demasiado nuestra masa. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, aquí tienen algunas propuestas. Aquí lo tenemos, ya depende del dibujito que le quiera poner. Le puede poner hasta la letra del novio, del marido, ¿no? Exactamente, puede tomar un poco de azúcar. En este caso, después del armado, dejamos reposar ligeramente unos 20 minutos. 20 minutos. Y obviamente, se dan cuenta, esas piezas son más grandes. Entonces, vamos a dar un poquito de cuerpo, exactamente. Ah, ok, muy bien. Vamos a dejar fermentar solamente media hora. Ajá. No va a obtener demasiado volumen, ¿por qué? Porque tiene muy poquita. Exactamente. Tiene muy poquita levadura. Ese volumen se va a dar en el horno, porque lo vamos a cocer a una temperatura de 200 grados. Perfecto. 210 grados está perfecto. Y entonces, va a adquirir su volumen, como lo tenemos ahí. Muy bien, perfecto. Maravilla, qué bueno, qué bueno que veniste. Qué bueno que nos dan estas maravillosas recetas de panes realmente. Me dijimos, ¿cómo es el pulque? Bueno, el pulque no es la bebida realmente oficial, más. Yo creo que más que el tequila. El pulque. Es el pulque, ¿no? Entonces, hacer un pan con nuestras raíces es una bendición. Mi querido Chef Raúl, es un placer tenerte. Qué bueno por su enseñanza. Gracias. Y bueno, señora, mire con quien me voy a despedir. ¿A dónde vamos? Vamos a ir a un corte, pero no se vayan, porque vienen unas cosas muy, muy buenas, como muchos regalitos para todo el man y público. ¡No se muevanse, abocos! ¡México! 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 Chiqui, 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 chiqui. No, hola. Qué bueno que continúe con nosotros, porque estamos terminando este delicioso programa. Le invito a crear estos postres, estos deliciosos churros. Nos quedaron buenísimos. Con esas salas de chocolate. Bueno, ¿y sabe qué también? ¿Con qué también lo puedo acompañar? Con tanto rompope, por favor. ¡México! 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 Saben buenísimos. Así metiditos en rompope, Kiro. Hasta que nos pongamos hasta el queque. Una chopeadita en rompope, que eran deliciosos. La ensalada hecha con aceite de canola nos fue muy, muy bien. Recuerden, aceite de canola, no porque sea barato, deja de ser el mejor. Es el mejor, ya no explicamos por qué. Hicimos esta deliciosa cocorneada, que es como una especie de cocada, que nos quedó espectacular. Está muy, muy rica, la verdad, valió la pena hacerla. Y el pan de pulque nos quedó espectacular. ¡México! Y Olga se mantuvo. Y Olga se mantuvo quietecita el día de hoy, se mantuvo quieta. Gracias, mi niña. Se portó muy mal en maquillaje, pero bueno, ya no la pude castigar. Y bueno, les quiero decir que la Canaípa nos está regalando tres cursos para pan irlandés, que se llevan a cabo en los colegios en junio, de nueve de la mañana a una de la tarde, en las instalaciones. Claro que sí. Para llevárselos, se lo tienen que llamar en este momento al 51-98-30-92, y las primeras llamadas serán las ganadoras. Gracias, chef. Viguiro Rubén, es un placer tenerte en este programa. Muchísimas gracias por tus aportaciones a este programa, te quiero. Y a Debbie, muchísimas gracias por hacernos conscientes de por qué consumir el aceite de canola. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chiquillo chef, es un placer tenerte. Gracias. Otra vez, mi querida Olga Zana. Me porté bien. Nos vemos mañana, chamacos. Y Olga, hasta arriba, claro que sí. Les quiero decir que el marcador va a quedar... ¿Cómo? ...2-1, favor, Messi. ¿Francil? ¡No! ¿Por qué no? Y vamos a ponerle toda esa vibra que necesita nuestro país y nuestros jugadores para que les vaya a venir. Yo soy muy apasionada de que hoy vamos a ganar. Chiquitibún. Y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en donde... ¡En Cocinemos Juntos! ¡Dónde más! ¡Dónde más! ¡Dónde más! ¡Dónde más!